Bienvenidos otra vez los recibos de mi casa para que juntos podamos compartir este micro que hemos creado en conjunto con la caja de previsión social para profesionales en ciencia económica de la provincia de Córdoba. Hoy vamos a estar haciendo juntos un costillar de novillo con salsa barbacoa acompañado de unos exquisitos vegetales asados. Así que vamos directamente a la cocina a hacer nuestro plato del vino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!